Tercero, las herramientas. Cada herramienta funciona de forma diferente. Tú nombraste cinco como mínimo que son conocidas. Pero como tú decías, existe cualquier cantidad de herramientas que te van a permitir conectar una plataforma con otra, que te van a permitir hacer diferentes acciones. Y si tú no las conoces, vas a estar en desventaja en este momento. Gracias de verdad por traer a colación esos temas muy profundos. No podemos desarrollarlos, pero por lo menos las personas ya se enteran de las posibilidades. Tercer punto. Planteas, ok, tengo ya mi oferta, ya sé a quién dirigirme. Sé cuál es el medio ideal para llegarle a estas personas. Puede ser uno, puede ser dos. Ya lo tengo definido. Entramos en el proceso de pago, que para un restaurante es algo trascendental. ¿Me puedes ampliar un poco esta idea? Sí, los métodos de pago. Bueno, ahora los métodos de pago son algo que por el tema natural que está pasando ahora, esta era COVID que estamos viviendo, tenemos que digitalizar todos los medios de pago posibles, ¿no? Y hay algo que también, como yo digo, los invito a todos tus seguidores también que puedan seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde hablamos sobre un tema, ¿no? Que es muy importante, cómo hay que reinventarse prácticamente en esta nueva era. Y cuando hablo de reinventarse, es también de saber que tenemos que digitalizar el negocio. Y cuando hablamos de digitalizar el negocio, implica también digitalizar los pagos. Entonces, y ya mejore tu proceso. ¿Qué significa? Muchas empresas ya normalmente pagan lo que usan Visa o Mastercard en cualquier establecimiento conocido. Ya pagan un porcentaje de comisión por esa transacción. Entonces, cuando te pasas al mundo digital es lo mismo, ¿correcto? Y, pero, ya en el mundo digital existen muchos más medios de pago. Que hay personas que, normalmente, cuando tú vas a un restaurante, te presentan este aparato tecnológico, te montes tu tarjeta, ya tú conoces el aparato tecnológico. En tu cabeza, en todo, en todo, tenemos, ¿qué significa ese aparato? Pero, el problema es que en el mundo digital te dicen, mira, ahora tienes que pagar con PayPal. ¿Qué es? ¿Hora qué será PayPal? Y las personas... Entonces, empiezan a dudar. Ahora tienes la forma de pagar con PayU. ¿Qué será PayU? Entonces, entras y tienes que pagar con eBanks, por ejemplo, que es otro. Tienes que pagar... Entonces, el usuario... Hay usuarios que entienden mucho lo que es este tipo de medio de pago, por ejemplo, con PayU, PayPal o Visa. Y todos ya lo conocen. Y hay mucha gente que está familiarizada con este tipo de metodologías de pago. Y ahora existen muchos más. Y yo siempre digo, mientras tú estés en todos, y en todos, de alguna forma, te pueden ayudar a ti a cobrar, no lo pierdas de vista, ¿no? No lo pierdas de vista. ¿Por qué? Yo siempre me considero una persona de ventas, y yo siempre no tengo que tener ninguna objeción para vender algo. ¿No? Si tengo un cliente que me dice, ¡Uy! Yo solo te podía pagar con tarjeta de crédito. Acá está el POS o el Potex para que tú puedas pagar. ¡Ah! Es que yo no tengo tarjeta. Us pago en línea. Acá tienes para el link para que pagas en línea. No, es que mira, yo solo pago por PayPal. Tengo puente PayPal. Entonces, el cierre de venta es muy importante, ¿no? Y sobre todo en un negocio. Ahora, lo que va a pasar en esta era después del COVID, es que realmente tú tienes que digitalizar al 100% tu negocio. 100% tienes que digitalizarlo. Y por eso digo, olvídate de cómo era el 2019 o inicio del 2020. Ya cambió, ¿correcto? Ya cambió. Y esto, que la gente obviamente agarre nuevamente la confianza, es muy probable que sea a finales del 2021, ¿no? ¿Por qué? Porque la vacuna, la más cercana, dicen que va a ser en diciembre, la más cercana. Pero de ahí va a rebotar mucho, va a demorar llegar en muchos países y que toda la población mundial esté cubierta. Entonces, va a haber mucho cuidado y mucho recelo de poder ir a los restaurantes. Va a aumentar el modelo de las reservas, de todas maneras. Y va a aumentar, también va a aumentar también, por ejemplo, el modelo de que yo pido. Por ejemplo, tú, digamos, ahorita coordinamos para ir a una cena acá a las 9 de la noche, hacemos el pedido por la aplicación, hacemos la reserva por la mesa y a las 9 en punto ya están sentados, ya pagados y ya nos están atendiendo. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer estar mucho tiempo en un espacio donde va a compartir con otras personas. ¿Y sobre todo qué? Porque los aforos de los restaurantes se van a reducir. O sea, en otros países ya están haciendo eso la reducción a un 50% y hay negocios que no van a poder sobrevivir con 50%. Pero les va a ayudar a mejorar su negocio porque no les basta con el delivery, ¿no? Entonces, ya de esta forma les va a permitir aumentar su venta si necesitan tener pasareles de pagos. Y eso es algo porque nosotros como marketing restaurante creamos una marca que se llama Donde Comer, ¿no? Donde Comer es una plataforma de digitalización de negocios gastronómicos al final, ¿no? Y queremos llegar un poco como a la democratización gastronómica digital, ¿no? De los restaurantes. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es ayudarla al comercio, tener un e-commerce completo, tener un sitio web, tener un programa de utilización, tener todos los medios de pago, ayudarlos en sus temas digitales, que entiendan todo el ecosistema digital, ¿correcto? Que entiendan todo porque ya no hay opción. O sea, si creíamos que todos los negocios iban a ser 100% digital o las empresas en general, no estoy hablando del modelo gastronómico, íbamos a pensar que todo el mundo iba a poder trabajar de manera remota desde su casa, ¿correcto? Entonces, diríamos, sí, de repente acá en 5 años, 6, 7, 8 años va a funcionar el trabajo remoto. Y ya existía el trabajo remoto, pero muy pequeño. Pero ahora todos los negocios iban a ser remotos. Entonces, se nos ha adelantado como 7 años al mercado, ¿correcto? 7 años ya la realidad, donde nosotros tenemos que ya aumentar el proceso. O sea, tú y yo estamos en constante aprendizaje todos los días, pero la ventaja que nosotros tenemos es que entendemos mejor el mundo digital versus otros que no lo entienden. O si lo entienden, lo miran y de lejos, ¿no? Pero ahora, imagínate, yo ahora invito a una persona por Zoom a un dueño de restaurante y no tengo ningún problema en reunirse por Zoom, ¿no? Hace 6 meses tú le decías por Zoom, no, no, yo prefiero una reunión presencial. No, prefiero reunión presencial. Es cierto, claro. Cambia eso, ¿no? Claro que sí. Mira, nuevamente, en el proceso que vamos, tú después hablas sobre, ok, primero, definimos a nuestro cliente, definimos nuestra propuesta, primer paso. Segundo paso, sabemos a cuál medio vamos a dirigirnos, en cuáles plataformas vamos a estar trabajando y con cuáles herramientas vamos a estar desarrollando nuestro proceso. Ahora ya también tenemos claro esta forma de pago. Quiero unirte algo, contarte algo. Hay un restaurante en Nueva York que antes de la pandemia había anunciado que aceptaba Bitcoin. Y para ellos fue algo increíble. Empezaron a recibir mucha cantidad de clientes que antes no tenían. Pero simplemente porque tenían una nueva forma de pago. Una nueva forma de recibir. Hay unas tarjetas que son 10 o más cerca que aceptan que son de las Bitcoin, ¿no? Sí, sí, pero imagínate. ¿Cuántas personas se les habría ocurrido que un restaurante podría estar cobrando de esta forma? Tal vez aquí en Latinoamérica es un poco más complejo, pero en países desarrollados sí es como una situación que se está empezando a volver una norma. Claro. Y hay regulaciones, por ejemplo, mucho en Europa al respecto, ¿no? Sobre este tipo de moneda. Y es lo que va, está avanzando muy grande, ¿no? Es muy grande en el tema de inversiones en Bitcoins, ¿no? Yo particularmente he sido muy observador de lo que se está haciendo con Bitcoin. Y la verdad que es un método de pago. Lo que sí creo es que mucho en que sea a nivel global, ¿no? Pero sobre todo, y eso me... Facebook tenía un proyecto también de generar un nuevo Bitcoin. Tenía un aliado muy potente que era Mercado Libre o Mercado Pago. Sí. Pero el proyecto se ha detenido. Como que ha habido un retraso bastante grande. Ya se iba a lanzar el año pasado. Y eso también me da como que algunas señales, ¿no? De qué estará pasando en este tipo de mundo digital de dinero, ¿no? Que ahorita existe, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos unos comentarios que nos indican... Ok, San Loren lanzó su propio Bitcoin y por acá Harping nos dice que en Costa Rica hay una panadería que acepta criptomoneda.